En estos salones que usted ve ahí, vamos a tener la conferencia para que la realice. La ciencia del amor y la ciencia yoga. ¿Qué significa esto? Le voy a enseñar a ser más grande que su cuerpo, a ser más grande que su mente, a ser más grande que el tiempo mismo. ¿Qué significa esto? Venga y compruébelo. Gracias amigos de Macroturismo.